Hola, mi nombre es Javier, mi nombre es Javier, soy Javier Diego, mi nombre es Javier de Cali y pertenezco a IPC Functional, ingredientes funcionales visuales. Somos distribuidores exclusivos para la marca BastaC Instruments para Latinoamérica del Caribe. Bueno, voy a dar una breve descripción de la compañía. BastaC Instruments es una compañía transnacional que se dedica al desarrollo, a la investigación y a la producción de equipos de análisis teológico, equipos de laboratorio de análisis teológico. Fue fundada por el señor C.P. Mr. Zoglu, del año 1999, con el fin de proveer equipos de alta tecnología para el análisis teológico en el lado de las compañías, pero con una característica muy especial y muy importante, eliminar todo un costo de calibración y mantenimiento de estos equipos. ¿Cómo? Capacitando a las personas que entran en interacción con estos equipos de manera que ellos mismos puedan hacer esto, estas calibraciones y estos mantenimientos. ¿Qué es lo que nos pasa? Tenemos la nueva generación de NIR, es el NIR-9000. Este puede medir niveles de proteína, ceniza, nivel de humedad, segmentación y así mismo contenido de gluten. Este equipo es portátil, por tanto tiene una batería recarga a audio y además de eso funciona con 220 voltios. Puede transmitar al computador por medio de USB y puede en que muestra desea analizar, es decir, si es un trigo rojo, es un trigo blanco, trigo duro o incluso cigarrillo. Cuenta con un software fácil de usar y cuenta con una pantalla digital y aquí. Aquí podemos ver un ejemplo que presentamos una muestra de análisis del NIR. Aquí podemos ver el porcentaje de proteína, humedad, ceniza, el gluten y la segmentación. La muestra que usamos en este caso fue un trigo duro. Bueno, ¿qué es el principio de funcionamiento del NIR? Esto consta en un camino óptico hasta la muestra. La luz parte hacia la muestra es atropeada por una parte de la muestra y otra que es reflejada. La parte que es reflejada está determinada por los detectores y esto se puede ver en el computador, puede ver como bandas de absorción. Un cuadro comparativo del método tradicional para la medición del flute de NIR. Con el método también no necesitamos un personal con experiencia, tampoco necesitamos preparación de la muestra ni químicos peligrosos o uso de accesorios costosos. Se pueden analizar varios análisis al tiempo y así mismo es ideal para el análisis de campo debido a que tiene una batería recargada y yo ya lo dije anteriormente. Es un análisis muy rápido y muy fácil de realizar. Bueno, ahora vamos a hablar del axógrafo y resistógrafo. Esto es lo que coloco aquí farinógrafo y extensógrafo debido a que son los homólogos de estos dos equipos. Es uno de los equipos de marcas más reconocidas dentro del mercado. El axógrafo de Basta determina la cantidad de agua que debe ser agregada a la vino, la absorción de la estabilidad, nada más. El tiempo de amasado y el grado de suavidad o renombrecimiento proporciona información sobre las propiedades de la harina si es adecuada hasta para pan, pasta, galleta u otros productos de panificación. Como lo dije anteriormente, los resultados del axógrafo son comparables y equivalentes al farinógrafo de la marca más popular del mercado. El principio del axógrafo es que mide la resistencia de la masa frente a las cuchillas del instrumento. Esta resistencia se trasfiera a la pantalla táctil en forma de datos numéricos o de gráficos. Y este aparato prepara la muestra para la siguiente prueba, es decir, con el resistógrafo que ya más adelante lo vamos a ver. La resistencia y los resultados cambian dependiendo de la viscosidad de la masa y los resultados que se pueden recopilar al realizar esta prueba es la elasticidad, capacidad de absorción de agua de la harina, estabilidad de la masa y tiempo de amasado. Algunas de las características que les voy a nombrar son que cumplen con las normas TCC, AACC e ISO. También dispone de un puerto de conexión RS-232 que este puerto se utiliza para la transmisión de datos y de internet. El software puede ser actualizado por medio de conexión remota que se enfatiza en esto. ¿Por qué? El instrumento se puede conectar desde Turquía y ellos desde la Atlanta en Turquía pueden hacer la misma actualización del software o inclusive la calibración del aparato. Cuenta con un sistema computarizado y con una pantalla digital táctil, así mismo almacenamiento de datos. Está diseñado de una manera que sea fácil de limpiar y puede ser utilizado con mouse y teclado sin necesidad de otro computador o una pantalla para realizarlo. Ahora vamos a hablar de los resistógrafos como de su mente anteriormente. Este se utiliza para medir la elasticidad de la masa, la energía, el tiempo de espera y el grado de abastecimiento resistente con suavidad. Detecta las probabilidades tecnológicas de la harina para obtener productos de pan agrega ideales, ya sea galletas, sea pan, sea repostería, productos de repostería. Los resultados de este resistógrafo son comparables y equivalentes a los del extensógrafo en la marca más popular del mercado. Y ayuda a determinar la influencia y proporción de aditivo de la vida. Este instrumento es muy bueno para los trabajos de investigación y desarrollo, ya que el movimiento del mecanismo no se diseñó para que fuera de ángulo hacia abajo, sino de ángulo hacia arriba, por el fin de eliminar el efecto negativo de la gravedad. El principio de funcionamiento del resistógrafo consiste en que prepara la cantidad adecuada de agua y después de algunos pasos de fermentación, con el gancho y un red rasga y mide la elasticidad de la masa. De abajo hacia arriba, como lo comenté anteriormente, y de pico de esto, transfiere los datos al gráfico y genera documentos para la toma de decisiones. Al desarrollar la clase, hay que recopilar los siguientes datos. Elasticidad, actividad enzimática, tengo terminado, estabilidad de la masa, tiempo amasado, cantidad y calidad de bioteo, y la idoneidad de la harina para revisar otros productos de pan o otros productos de panadería. Algunas de las características son que tiene un periodo de prueba suficiente para determinar las propiedades revolucionarias de la masa. 45 minutos, 90 minutos, 235 minutos, es decir, que cada 35 minutos se puede hacer la prueba. El tiempo de preparación de la masa redonda y la masa larga para la prueba se puede controlar desde la pantalla táctil o manualmente. Así mismo también cumple con las normas ICC, AACC e ISO, y tiene un control de tiempo desde la pantalla táctil o también se puede realizar manualmente. No requiere un computador como el otro equipo, no requiere un computador ni una pantalla adicional y es compatible con el axógrafo. Es decir, se pueden conectar estos dos equipos y que estos dos equipos hagan el trabajo juntos y arrojen los datos de manera conjunta. Esa es una de las características del equipo. Aquí podemos observar este ejemplo de gráficos del que arroja el resistiógrafo para la marina del gluten débil, como usted lo sabe, menor que yo. Y otra parte del gluten fuerte, el resistiógrafo arroja unos resultados muy confiables acerca de la extensibilidad de la masa y la extensibilidad de la masa. Una conclusión que sacamos, y la voy a leer, es que las propiedades biológicas de la masa son afectadas mayormente por la cantidad y la cantidad del gluten presente. Es por esto que estos parámetros deben ser medidos de la manera más precisa, fácil y rápida. Y lo más importante, se incurrirán costos adicionales de calibración y mantenimiento como lo hace Basta. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. ¿Ninguna pregunta para Javier? Ya, mucho. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta. Obviamente este equipo se ve increíble y estamos bien, pero hay ciertos clientes que tienen otros equipos de otra marca que requieren resultados que estos podemos dar. ¿Y si tenemos una coordinación entre los resultados que tenemos con el sistógrafo y los otros líquidos en el mercado? Básicamente ellos hacen las mismas pruebas. O sea, los resultados que arroja el sistógrafo para el extensógrafo y el alzógrafo para el parinógrafo son básicamente las mismas pruebas. Simplemente el nombre que la compañía le ha querido dar a estos instrumentos es el de resistógrafo para hacer más presencia en el mercado y lo mismo para el sistógrafo. Bueno, el de resist Uganda. Bueno, el hits y danger funcionamiento es el de mi? Exacto, el fotógrafo funciona. Gracias. Gracias. ¿Javier? De parte de IOM le damos las gracias por compartir con nosotros esta información Gracias 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 Vamos a tomar un receso vamos a tomar 45 minutos para que nos veamos